Entre tanto, Villanueva Cortés ya vive la Navidad con el encendido del árbol y la vía navideña en el Parque Central. Villanueva ya vive la Navidad con el encendido del árbol y la vía navideña. El Parque Central Ramón Villera Morales luce sus mejores galas con la decoración instalada. Bien, un día importante, un día que es de fiesta para Villanueva. Estamos en el Parque Central, encendido con el encendido del árbol, pero también de la vía navideña. Y bueno, tú las vienes más sorpresas más en el mes de diciembre, principalmente en el área de la Catedral, en el área de las calles de Villanueva. Y eso nos va a permitir a nosotros que las familias villanueves se diviertan en las fiestas navideñas, que las familias villanueves la vengan a pasar bien. Y hermanarnos, decirle a todos que les queremos mucho, que tratemos de impulsar entre todos a Villanueva, porque el desarrollo de Villanueva no solo es de la Alcaldía Municipal, de la corporación, es de todos. Y gracias a Villavisión, que en cada evento ha estado con nosotros. También en los momentos tristes, Villavisión nos ha acompañado y la historia ha sido escrita por esta parte, que es el patrimonio del municipio, que es un canal fundado por su dueño, Freddy, Freddy Gabri, amigo que no solo alegra a los villanueveses que vivimos aquí, sino a los que están fuera de nuestra frontera. Un saludo a todos y un fuerte abrazo a todos los empleados de Villavisión. Una hermosa decoración. Bueno, esperamos que les guste. Sí, árboles adornados, corazones, estrellas, ángeles, San Nicolás, túneles, una fiesta de pólvora, y bueno, unos tamalitos también por ahí, y platillos culturales que van a ver en el todo el mes de diciembre. Douglas Padilla les informó para Villavisión Noticias, siempre junto a ti. Es importante promover este tipo de actividades de esparcimiento y sano recogimiento familiar en el Parque Central, que es uno de los puntos de referencia de nuestro municipio.